El tercer día del Festival Internacional de Artes Vivas se llevó a cabo en medio de las celebraciones por los 197 años de independencia de la Cuna de Artistas del Ecuador. Los maestros del desorden llegaron a la Terminal Lojana con Lepadox, una propuesta vivencial que transita por las calles e interactúa con los espectadores. Además de este performance y varias actividades en las calles, la ciudad disfrutó de otros 11 espectáculos escénicos como El Principio de Arquímedes del Grupo Estudio de Actores de Quito y Quiero Decirte Amo de Humo Negro de Argentina. Paralelamente, varias agrupaciones de distintas provincias del país realizaron sus presentaciones en el Teatro Juvenil, escenario ubicado en el Campamento Juvenil Universitario en el Parque Gipiro, donde los participantes intercambian experiencias culturales durante los días del festival. La ópera de Eloy Alfaro de Ángel Muentes de Montecristi fue el espectacular montaje escénico con el que concluyó la tercera jornada del Festival de Artes Vivas. Esta obra, que narra la vida del general Eloy Alfaro, estuvo acompañada de la Orquesta Sinfónica de Loja, dirigida por Andrea Vela, quien junto con el director de la ópera, recibieron un reconocimiento por parte de la viceministra de Cultura y Patrimonio, Andrea Nino. Hacemos una invitación cordial quienes hacemos la ópera de Eloy Alfaro a que disfruten de cada una de las programaciones que está presentando el segundo Festival Internacional de Artes Vivas, porque todos los eventos son de primer nivel, así que les hago una invitación cordial. ¡Les esperamos!